Muy buenos días jóvenes, bienvenidos a esta su materia, Desarrollo Humano Integral. Ustedes ya me conocen, mi nombre es Carlos Zapata y les doy la bienvenida. Estamos en la unidad 3, Tengo sueños y metas. Esta vez vamos a trabajar el tema número 3, El fruto soy yo. El objetivo de esta clase es entender que nosotros somos los únicos forjadores de nuestro futuro y que todo aquello que hacemos hoy, mañana tendrá consecuencias. Tema 3, El fruto soy yo. Muy bien jóvenes, vamos a empezar este tema número 3 con una lectura orientativa que lleva por nombre El discípulo y el maestro. El discípulo se arrodilló para ser iniciado en el discipulado y el maestro le susurró al oído la palabra sagrada y secreta, advirtiéndole que no se la revelará a nadie. ¿Y qué ocurrirá si lo hago? Preguntó el devoto. Aquel a quien reveles la palabra, le dijo el sabio, quedará libre de la esclavitud, de la ignorancia y del sufrimiento. Pero tú quedarás excluido del discipulado y te condenarás. Tan pronto hubo escuchado aquellas palabras, el devoto salió corriendo hacia la plaza del mercado, congregó a una gran multitud en torno a él y repitió a voz en cuello la palabra sagrada para que lo oyeran todos. Los discípulos se lo contaron más tarde al maestro y pidieron que aquel individuo fuera expulsado del monasterio por desobediente. El anciano sonrió y dijo, no necesita nada de cuanto yo pueda enseñarle. Con su acción ha demostrado ser un maestro en el arte del saber dar. No tuvo miedo del castigo con tal de que todos pudieran tener lo que él ya tenía. Eso es verdadero amor. Ok chicos, fíjense qué interesante, qué interesante la lectura, como todas las que hemos hecho en estas clases. ¿Qué enseñanza nos deja? Nosotros debemos aprender a dar sin importar las repercusiones de aquello, siempre y cuando eso sea algo bueno. Entonces chicos, a tener en cuenta todo lo que nosotros vemos en este tipo de clases. ¿Qué hizo el discípulo cuando el maestro le dijo la palabra sagrada y secreta? ¿Será que la reflexionó y meditó? ¿La guardó en su corazón o la repitió a voz en cuello a otras personas? ¿Cuál de estas tres opciones es la correcta? ¿Podemos entender cuál es el verdadero amor del que habla el relato? Entonces chicos, ¿ustedes qué entienden por verdadero amor? ¿Acaso es aquel que un hombre siente por una mujer? ¿O acaso es algo más profundo, algo más completo? Como por ejemplo el que Dios siente por todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál será el verdadero amor del que habla el relato en particular? ¿Cuál será el verdadero amor del que habla el relato en particular? Muy bien chicos, aquí tenemos una actividad que quiero que ustedes realicen. Pero fíjense que esta actividad en particular no es algo que ustedes lo vayan a hacer ya. Esto es una actividad que va a tomar su tiempo. Esta actividad la vas a completar cuando termine el año. En este momento harás el balance de tu cosecha personal, de lo que sientes que cambió en ti, para mejor según lo que pusiste en tu siembra al comienzo del año. Entonces jóvenes, aquí yo quiero que ustedes realicen un examen a conciencia de todo lo que ustedes hayan sembrado. ¿A qué se refiere con sembrar? Sembrar cosas buenas, sembrar buenos valores, ¿sí? ¿Y qué es lo que ustedes han cosechado? Obviamente todas estas respuestas la van a hacer al finalizar el año. Entonces pueden ponerse como meta hoy día, ¿no? Hoy día, ¿qué van a comenzar a cosechar? Perdón, ¿qué van a comenzar a sembrar? Entonces, por ejemplo, yo quiero sembrar paciencia. Paciencia con todos los que me rodean. Asimismo, ¿ustedes qué podrían, qué pondrían a sembrar? ¿Acaso, no sé, este amor por sus padres, comprensión, ¿sí? Entonces van a sembrar cada una de las virtudes, ¿sí? Que ustedes crean mejor. Al finalizar el año, ustedes van a hacer estas interrogantes, ¿sí? Van a hacerse estas preguntas. ¿Cómo fue? ¿Qué semilla de las que sembré germinó y dejó ver la planta? ¿Cuál quedó en el camino? ¿Por qué? ¿Lo volveremos a intentar? ¿Por qué? ¿Qué frutos pude ver y recoger durante el año de esta mi siembra? ¿Lo volverías a hacer? ¿Te gustó proyectar lo que quisieras mejorar? ¿Qué te gustaría trabajar? ¿Qué oficio te gustaría aprender? ¿Qué quisieras estudiar cuando termines el colegio? Entonces, todos esos aspectos ustedes los tienen que responder cuando se termine el año. Esta actividad sí la pueden hacer a continuación. Teniendo en cuenta las actividades anteriores, podemos decir que estamos ante el fruto que somos y que queremos proyectárselos. Para eso sembramos nuestras intenciones de cambio para este año. Nuestras semillas con valores luminosos. Nuestro proyecto de vida. Con esta idea como guía, la de ser el fruto de tu propia siembra, de tu trabajo personal en la tierra que eres, vas a redactar una carta dirigida a alguien a quien quieras entregar y dedicar el fruto de este año. Contarás cómo fue el trabajo de abrir el surco, elegir la semilla, por qué la elegiste, cómo fue plantar, alimentar esa semilla, esperar y finalmente ver crecer esa planta. El fruto estará en relación con la semilla que elegiste plantar, pero puedes hacerlo también de manera artística, mediante un poema, un relato, una canción, inclusive hasta una pintura. Eres el fruto que se da en esta obra de arte. Porque todo fruto que nos da la madre tierra es también una obra de arte que se da gratuitamente como el verdadero amor. Así que chicos, a hacer esta labor, ¿sí? Muy bien jóvenes, el día de hoy vamos a tener otro tema. Aquí vamos a revisar el tema número 4, que lleva por nombre Deberes para con nuestros padres. El tema número 4 lleva como nombre Deberes para con nuestros padres. Muy bien chicos, vamos a trabajar este tema número 4. Vamos a empezar por medio de esta lectura orientativa, que lleva por nombre El Cofre de Vidrio. Érase una vez un anciano que había perdido a su esposa y vivía solo. El Cofre de Vidrio, había trabajado duramente como sastre durante toda su vida, pero los infortunios lo habían dejado en bancarrota, y ahora era tan viejo que ya no podía trabajar. Las manos le temblaban tanto que no podía enhebrar una aguja, y la visión se le había enturbiado demasiado para hacer una costura recta. Tenía tres hijos varones, pero los tres habían crecido y se habían casado, y estaban tan ocupados con su propia vida, que solo tenían tiempo para cenar con sus padres una vez por semana. El anciano estaba cada vez más débil, y los hijos lo visitaban cada vez menos. No quieren estar conmigo ahora, se decía, porque tienen miedo de que yo me convierta en una carga. Se pasó una noche en vela, pensando qué sería de él, y al fin trazó un plan. A la mañana siguiente, fue a ver a su amigo, el carpintero, y le pidió que le fabricara un cofre grande. Luego fue a ver a su amigo, el cerrajero, y le pidió que le diera un cerrojo viejo. Por último fue a ver a su amigo, el vidriero, y le pidió todos los fragmentos de vidrio roto que tuviera. El anciano se llevó el cofre a casa, lo llenó hasta el tope de vidrios rotos, le echó llave y lo puso bajo la mesa de la cocina. Cuando sus hijos fueron a cenar, lo tocaron con los pies. ¿Qué hay en ese cofre? preguntaron, mirando bajo la mesa. Oh, nada, respondió el anciano. Solo algunas cosillas que he ahorrado. Sus hijos lo empujaron, y vieron que era muy pesado. Lo patearon y oyeron un tintineo. Debe estar lleno con el oro que ahorró a lo largo de sus años, susurraron. Deliberaron y comprendieron que debían custodiar el tesoro. Decidieron turnarse para vivir con él. Viejo, y así podrían cuidar también de él. La primera semana, el hijo menor se mudó a la casa del padre, y le cuidó y le cocinó. A la semana siguiente lo reemplazó el segundo hijo, y la semana siguiente acudió el mayor. Así siguieron por un tiempo. Al fin, el anciano padre enfermó y falleció. Los hijos le hicieron un bonito funeral, pues sabían que una fortuna les aguardaba bajo la mesa de la cocina, y podían costearse un gasto grande con el viejo. Cuando terminó la ceremonia, buscaron en toda la casa hasta encontrar la llave, y abrieron el cofre. Por cierto, lo encontraron, lleno de vidrios rotos. ¡Qué triquiñuele infame! exclamó el hijo mayor. ¡Qué crueldad hacia sus hijos! ¿Pero qué podía hacer? preguntó tristemente el segundo hijo. Seamos francos. De no haber sido por el cofre, lo habríamos descuidado hasta el final de sus días. Estoy avergonzado por mí mismo, sollozó el hijo menor. Obligamos a nuestro padre a rebajarse al engaño, porque no observamos el mandamiento que él nos enseñó cuando éramos pequeños. Pero el hijo mayor volcó el cofre para asegurarse de que no hubiera ningún objeto valioso oculto entre los vidrios. Desparramó los vidrios en el suelo, hasta vaciar el cofre. Los tres hermanos miraron silenciosamente dentro, donde leyeron una inscripción que el padre les había dejado en el fondo. ¡Honrarás a tu padre y a tu madre! ¡Guau! ¡Qué lectura, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no descuidamos a nuestros padres? ¿Cuántos de nosotros no renegamos incluso de los padres que tenemos? ¿De cuándo nos han llamado la atención? ¿Cuándo nos han castigado por algo que hicimos mal? Pero no sabemos hasta cuándo los vamos a tener con nosotros. Y créanme, cuando nos falten, ahí no habrá quien nos consuele. Así que chicos, vamos a conversar un poquito más acerca de la lectura. Quiero que encierren o respondan las siguientes preguntas. ¿Cómo era la actitud de los hijos con el padre? ¿Acaso eran ingratos o amorosos? ¿Quizás respetuosos o tal vez egoístas? ¿Cuál de estas cuatro opciones ustedes creen que es la correcta? ¿Qué mensaje te dejó la lectura? Entonces chicos, quiero que ustedes escriban muy sinceramente lo que ustedes entendieron de lo que acabaron de escuchar. ¿Qué hicieron los hijos una vez al terminar la ceremonia del funeral de su padre? Acuérdense, ¿qué fue lo que hicieron estos chicos? ¿Ustedes creen que lo que hicieron estuvo bien? ¿Qué les pareció? Soy reflexivo Nuestros padres han hecho bastante por nosotros. Unos han renunciado a sus sueños para criarnos. Otros han hecho o hacen sacrificios para nuestra salud y bienestar. Otros darían todo lo que tienen porque nosotros estemos bien, felices y triunfantes. Además, ellos no cesan de proporcionarnos conocimientos útiles de todo género, con los cuales vamos haciendo el ensayo de la vida y preparándonos para concurrir al total desarrollo de nuestras facultades. Ellos han hecho demasiado por nosotros y para recompensarles por lo menos un poco su amor infinito, tenemos que devolverles todas estas acciones con creces y de la mejor forma que podamos y sepamos. Muy bien chicos, tomen en consideración todo lo que se está diciendo en este momento. Recuerden que muchas veces uno se puede portar inclusive orgulloso con sus propios padres. Ustedes valórenlo siempre, en cualquier momento. No esperen que sea un día especial como el día del papá o el día de la madre, ni tampoco su cumpleaños o navidad, menos. Todos los días, por lo menos demórense un minuto. Denle a sus papás, a su mamá, un gran abrazo, un beso. Díganles cuánto los quieren. No saben que con ese gesto muy, muy simple, muy pequeño, harán tan felices a sus papás y les demostrarán cuánto los quieren. Entonces, algunos deberes de los hijos con los padres los veremos en el siguiente cuadro. Tenemos aquí los deberes que son respetar, no juzgarlos, prestar atención, ayudar, no excluirlos, cuidarlos, confiar y pasar tiempo con ellos. Todos sabemos cuáles son los deberes y obligaciones que tienen que cumplir nuestros padres. Pero somos conscientes de lo que nosotros tenemos que cumplir con los padres. ¿Acaso lo estamos cumpliendo? Entonces, chicos, aquí tenemos todos los deberes. Así que a respetar y sobre todo a cumplir con los deberes que nosotros tenemos con los padres. Recuerden, no solamente la obligación es de ellos con nosotros, sino también de nosotros con ellos. Soy reflexivo. Encierre cuáles son nuestras necesidades básicas que satisfacen nuestros padres. Darnos amor y cuidado, darnos una guitarra, darnos un hogar, darnos un carro, darnos un celular o darnos alimento. ¿Cuáles son estas necesidades básicas que nuestros padres satisfacen? ¿Cómo podemos nosotros devolverles a nuestros padres un poco de lo que ellos nos han dado a nosotros? Recordemos que con actos simples, actos pequeños, nosotros podemos llenar mucho de alegría el corazón de nuestros papás. Así que chicos, pensemos un poquito, ¿sí? Razonemos mucho cómo nosotros quizás podemos ayudar con nuestra atención a nuestros padres. Esta actividad de desafío yo quiero que ustedes la apliquen y la cumplan como tarea para la próxima semana. Tienen ustedes que encontrar en la siguiente sopa de letras cinco de los deberes que tenemos como hijos con nuestros padres. La palabra confiar, respetar, cuidarles y no juzgarlos. ¿Ok? Así que a buscar todas estas palabras en la sopa de letras. Y por último tenemos que completar la siguiente expresión con las siguientes palabras. Criarnos, padres, sacrificios, bastante, salud, triunfantes, sueños, bienestar, renunciando. Entonces chicos, a leer muy atentamente este párrafo. Obviamente está incompleto, así que a encontrarle sentido y a completar con los espacios, con las palabras, los espacios vacíos que tenemos. Muy bien jóvenes, la clase ha llegado a su fin. Recordemos siempre los deberes que nosotros tenemos con nuestros papitos. Así que a quererlos mucho, a respetarlos y a cuidarlos. Sobre todo en estas épocas que son bastante difíciles, ¿no? A cuidarse también ustedes. Los quiero ver sano en la próxima clase. Bye, bye. Nos vemos.